El exchange más barato, con las comisiones más bajas, con ofertas que tiene siempre, por ejemplo que tenemos un pool de precios de 8 millones de Tether, para todos aquellos que quieran, tiene siempre información, propuestas, tiene todo. Fijaos, 0.1% Maker, 0.1% Taker, 0% Maker en futuros, 0.02% Taker en futuros, bonificaciones, te registras, si quieres haces el KIC, si no, no, y puedes obtener bonificaciones hasta 1.000 dólares haciendo el KIC. Tienes competiciones, tienes bonus, ¿vale? 1.000 dólares por hacer tareas, holdeando el token de la aplicación, fijaos el API, 150%, tiene un montón de cosas, aparte de que son las comisiones más bajas, ¿vale? O sea, ahí puedes obtener recompensas por hacer trading, que es lo que a nosotros nos interesa. El mejor, el que usamos nosotros. Y ahora, el vídeo. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Aquí tenemos Ethereum, Ethereum. ¿Qué vemos? Pues vemos una corrección bastante interesante. Al principio de haber acabado la corrección. Fijaos cómo el máximo lo tuvimos en 4.100, desde el inicio que tocó los 2.100, de 2.100 a 4.100, más o menos aproximadamente unos 2.000 dólares. Y ahora, desde ese máximo del marzo, del 10, 11, 12, 13 de marzo, lo que ha hecho es caer. Y ha recorrido todo el camino bajista, en varios movimientos. Y en principio debería haber acabado la corrección. Entonces, si os fijáis, aquí tenemos el RSI, con la de máximos, aquí el RSI un poquito más abajo, aquí el RSI un poquito más abajo y aquí el RSI un poquito más abajo. Luego tenemos una estructura de RSI lateral bajista. Bastante fácil. Es un gráfico muchísimo más sencillo que el de Bitcoin. Compra. Cuando supere esta directriz bajista que viene desde los máximos, en cuanto la supere, pues tú te pones alcista. Alcista. Oye, ¿qué tal? Es bastante sencillo, ¿vale? Supera esta directriz alcista, que se ve bastante bien, y compras. Por otro lado, otro nivel de compra, pues la zona del soporte, que serían los 2.100. 2.150, 2.100. Entre 2.200 y 2.100, que es la mitad del máximo. Que no sabes, 2.200 son la mitad del máximo. Es una corrección brutal. ¿Coincide cómo? Coincide con los RSI. Si el RSI se va a la zona de 15-20, pues tú compras. Es la misma estrategia que tenemos con Bitcoin, la podemos hacer con Ethereum, porque es más sencilla. Entonces, rotura alcista del movimiento, compramos. Zona de soporte, compramos. ¿Qué es lo que deberíamos de esperar? ¿Qué es lo que nos gustaría? Lo que nos gustaría al final sería una corrección, se queda en la zona de soporte, los 2.100, 2.200, se queda en lateral un par de meses, y a mediados finales de octubre se inicia la subida. Con esto, fantástico. ¿Por qué? Pues porque si vemos aquí, aunque parezca absurdo, tenemos una clara zona de control, que es la zona de los 2.800, 2.900. Cada vez ha llegado a los 2.800, 2.900, y se ha caído. Que es el antiguo soporte, ahora resistencia. Ha tenido un primer movimiento, una corrección, un segundo, que en Bitcoin ha sido mucho más arriba. En Ethereum prácticamente ha sido malísimo. A ver, si cogemos un Fibonacci, esto es muy poquita recuperación. O sea, si cogemos un Fibonacci, ha recuperado, no llega al 50% de lo que cayó. O sea, básicamente ha caído y ha recuperado el 50%. Luego, eso es muy poquito. Si lo hiciéramos bien, si hubiera un movimiento de corrección, fijaos que nos podríamos ir, bueno, ya sería una caída brutal. O sea, nos podríamos ir prácticamente a esta zona. O sea, si se desarrolla un último movimiento bajista, caída, subida, caída, subida, caída, subida, el último movimiento bajista, suponiendo que hubiera un último movimiento bajista, que es prácticamente dudoso, pero bueno, nos iríamos a tener Ethereum en la zona de los 1.350. O sea, aquí hay una orden de compra clara en este nivel. Es que no va a llegar nunca, pues no lo sé, pero lo que sí que vemos en esta script son estos movimientos pico. Fijaos, pico, 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 pico. Quiero decir, movimientos donde tú no piensas nada, pico, ¿vale? De repente hay una caída brutal, una caída brutal, que es mucho más profunda de lo que tú te puedes esperar. Entonces, como nosotros no somos adivinos, pues esta caída brutal que no te puedes esperar lo lleva a los 1.350, más o menos 100 dólares, pongamos. Colocas ahí tu orden y tan feliz, ¿vale? Entonces, a ver, lo normal es que eso no se dé, pero bueno, siendo extremistas, la proyección por abajo nos da los 1.350. Y aquí, pues estamos esperando a que rompa hacia arriba y que este sea el mínimo y que ya hemos visto el mínimo de la corrección. ¿Cómo se debe ser el mínimo de la corrección? Pues no lo sabemos, pero esta es toda la subida y esta es la corrección. Aquí deberíamos de tener una figurita buena para seguir subiendo. A ver si la tenemos. De momento, está bastante peor que Bitcoin. Luego, con el RSI, pues lo mismo. RSI en gráfico diario, muy sencillito, cuando llegue a los 15.20, compras, ya está, y mantienes. O sea, compras con un apalancamiento, ¿qué apalancamiento? Máximo 3 a 1, porque igual te comes una caída fuerte. Y ahora, si lo vemos en gráfico de 4 horas, pues en gráfico de 4 horas, tenemos exactamente la misma estructura. Fijaos, RSI cuando llega a la zona de sobrecomprado, vendes. RSI cuando llega a la zona de sobrevendido, compras. ¿Y dónde compras? En el giro. ¿Y dónde vendes? En el giro. ¿Vale? Es decir, en el giro de bajista a alcista, compras. En el giro de alcista a bajista, vendes. Es más claro el giro. Siempre es más claro el giro de bajista a alcista. ¿Vale? De bajista a alcista. De bajista a alcista. Siempre es más claro. Entonces, aquí te lo deja súper claro. Ha llegado a la zona de los 15, compra. ¿Vale? De los 2,400 a los 2,500, 2,600. Entonces, ¿ahora qué tienes? Pues ahora tienes el típico rango lateral que dura ya varios días. Este es el rango lateral. Pues ya está. ¿Cuál es tu trabajo? Comprar en sobreventa, vender en sobrecompra. Y poco más. ¿Vale? Es decir, ahora esto es aburrimiento absoluto. Desde que cae, se queda lateral, se puede tirar aquí muchísimo tiempo, ahora tiene ganas de subir, luego tendrá ganas de bajar, hará un poco de todo. ¿Vale? Pero el gráfico de 4 horas tenemos lo mismo que con Bitcoin. Compra en el giro RSI bajista a RSI alcista en la zona de sobrevendido. Vende en el giro RSI alcista a RSI bajista en la zona de sobrecompra. Y siempre va a ser más fácil las compras. Aquí va a ser fácil compra, aquí es compra, aquí es compra. ¿Cuándo podemos tener otro señal de compra? Por aquí. A mediados de mes, por ejemplo. Tranquilamente. Bueno, eso no lo sabemos. Entonces, de momento tenemos los escenarios. Corrección, plano, 2.800, 2.900 en la resistencia y vemos por debajo el objetivo muy bajista son los 1.400 dólares. ¿Por qué? Porque nosotros al final si con esta tenemos un way de comisión en Ethereum, o sea, ya Ethereum es interesante otra vez para desarrollar cosas. Fijaos, está recuperando. Todo el escenario que planteábamos de deflación, que cada año fuera perdiendo tokens, 0.10, 0.20, 0.30, pues ahora vamos a tener inflación. A ver, que evidentemente estamos mejor que hace dos años, o sea, estamos por debajo de hace dos años que se cambió. Pero no, las expectativas eran que la comisión fuera mucho más alta. Y, bueno, y los datos que hay, pues habla de Ethereum en BlackRock, Ethereum en los ETFs y habla de Coinbase que la inflación de Ethereum es irrelevante. Bueno, es irrelevante o no. Lo que está claro es que es más inflacionario de lo esperado. A ver, si hubiéramos hecho el proof of war, fijaos, tendríamos 7 millones más de tokens y ahora tenemos 200.000 menos. Eso es una maravilla. Pero ahora sí, la mayoría de la gente estaba esperando que que hubiera una emisión negativa. O sea, que el neto fuera lateral bajista. Y ahora es lateral y ahora es alcista claramente. desde hace cuatro meses, cinco meses casi. Pues nada, Ethereum ya sabemos lo que hay que hacer. Lo tenemos bastante claro. El gráfico a diario y el gráfico de cuatro horas. En caso de debacle, la zona de compra está clara. Son los 1.400 dólares. Un abrazo y hasta siempre. ventaja si te haces miembro del canal. Tienes cursos gratuitos. Si te haces miembro del canal, te damos de alta en los cursos que tiene el canal. Simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal. También tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos sólo para miembros. Publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente sólo para miembros, además de los que tienes en el canal. Y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde. A los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar. Es una reunión por Zoom que dura aproximadamente 40 minutos. Todos los miércoles a las 7. Cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles y ojo, puedes preguntar todo lo que quieras. Así que, ¿a qué esperas? Ahora el vídeo.